Hola, buen día. Hoy vamos a hacer un delicioso pastel de atún. Para los oyentes y para los seguidores del canal, las tres panelas. Y los ingredientes son, más o menos, son cuatro latas de atún seco, escurrido, sin aceite. Un pimentado vermelho, asado, extracto de tomate. Luego tenemos tres fatigas de pan, de molde, cuatro ovos frescos. Tenemos tres ovos cocidos, cocinados. Vamos a utilizar también mayonesa, nata de leche, nata líquida de cocinar. Y opcional son tres, seis camarones. Eso es opcional. Y unas aceitonas para decorar. Entonces, lo primero que comenzamos a hacer es cascar los ovos y poner donde vamos a batir los ovos. Los cuatro ovos frescos. Bien, ahí están los cuatro ovos. Bien, a continuación, las fatigas de pan, así más o menos. He quitado yo la corteza. Bien, a continuación, ponemos aquí el, digamos, el atún. Esto viene a ser cuatro latas de atún. Cuatro latas de atún pequeñas. Vienen a ser más o menos unos 300 gramos de atún. Luego también, pues se pone aquí el, digamos, el pimentado, el asado, el asado, el asado sin la piel. A continuación, voy a poner aquí como cinco, tres, cuatro, cinco, cinco cuillers de chá de extracto de tomate. A continuación, voy a poner aquí también unas tres cuillers de mayonesa. Una, dos, tres cuillers de mayonesa de chá. A continuación, voy a añadir la crema de leche, crema de leche o nata, líquida de cocina. Voy a añadir más o menos unos 100 ml. Más o menos unos 100 ml. No más. Voy a añadir dos ovos cocidos. Los ovos cocidos, los troceo. Los añadimos. El tercer huevo cocido es para, digamos, decorar la presentación, para emplatar el plato. Ahora vamos a triturar esto para que quede el plato. Hemos añadido manteca, un poquillo así, esparcido, para que no se pegue en el molde. Y ahora vamos a empezar a preparar, digamos, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a añadir los camarones. Los camarones vamos a añadirlos ahí, más o menos a mitad de, los seis camarones. Esto es opcional, los camarones, si vos no quisieras poner camarones, no ponen camarones. Repito que es opcional, o camarones. Bien, entonces vamos a seguir, entonces camarones quedan, fijan ahí. Bueno, está bueno. Yo tengo aquí un recipiente con agua, para meter en el forno. Pero a su vez voy a meter primero así, voy a poner así, digamos, el molde ahí. Y esto es el baño de María. Acluir el papel de aluminio, para que no se queme a superficie. Solo para que no se queme, y así me picará, digo yo, no se quemará y picará muy cómodo. El forno tiene que estar precalentado a 180 grados. El horno ya está precalentado. Y ahora voy a introducir, digamos, el molde, el chubaño María, en el forno. Con mucho cuidado de no quemar, ¿no? Vamos, después de una hora en el forno, a 190 grados. Ha ficado una hora en el forno, ¿eh? He ido comprobando, ¿eh? Y ya está feita, ¿no? Y después dejé enfriar en la hieladera, ¿no? Entonces voy a desmoldar esto, a ver, a ver, sí. Ah, corto lo que es una ración, más o menos, ¿eh? Esto lleva a vontade de cada uno, depende del hambre que se tenga. Ahí sí, ahí fica un camarón, ¿eh? Lo que he puesto, ¿no? Bien, ahora, un poco de mayonesa, ¿eh? En el plato, este ya va a montar, ¿eh? Voy a poner aquí las rodajas de ovo. Ahí. Ahí así, bien puesto. Un poco. Para la presentación. Esto se come con pan torradinos, ¿no? Y se va a montar ahí, ¿eh? Este es el resultado final del pastel de atún decorado para la presentación, ¿eh? Es un plato muy rico, ¿eh? Si vosotros os gustan de la receta, se inscreve en el canal de las tres panelas. Chao, chao. Chao, chao.